oye yo me metí a facebook para ver el marketing en la mañana estoy viendo whatsapp y de repente me dice hoy es el cumpleaños de bastian antunes cosa que voy a saludar amigo era un troleo trolea facebook y yo le dije maricón y no lo quiero de nuevo voy a decir que me mando la talla y de repente se de repente voy a ver y de repente se de repente y de repente y de repente se de repente voy a ver y y y y y y y y Dice, tralea Facebook, tralea Facebook, que maricón, que maricón, y lo robó aquí. Oh, mi guata, oh. Tralea Facebook. ¿Cómo le puede levantar pantallas? Maricón. Le va a levantar pantallas. Julio, Julio Quisirra y un trollea Facebook. Julio, tron, oh, trollea. Maricón. Maricón, bloqueado. Trollea Facebook, maricón. Lo bloqueado. Es que fue tal cual así. Trollea Facebook. Oh, cabrón, no teníamos siete minutos en el arque. Vean, pues Roel no te la...